La inteligencia artificial va a revolucionar completamente las relaciones digitales con los clientes. Mr. Screen es inteligencia artificial aplicada a la mejora de la experiencia del cliente. Un auténtico mayordomo virtual disponible para los huéspedes de nuestro hotel. Mr. Screen le ofrece al huésped acceso a cualquier información de las instalaciones o servicios que ofrece el hotel en un entorno muy natural que es una simple conversación con el huésped. Además Mr. Screen le puede recomendar por ejemplo un tratamiento personalizado en nuestro spa o incluso directamente hacerle el proceso de reserva si así lo quiere el cliente. I can help you proceed with the reservation of the Volcano Spot the Lasso or book some complementary treatments. What would you like to do? Mr. Screen también a través del control domótico y audiovisual de la habitación le puede proponer diferentes escenas de luz y sonido al cliente para transformar totalmente su habitación en función al estado de ánimo o al momento del día ¿no? con tan solo pedírselo. I can put the following ambiences in your room. Energy, chill out, sensual and zen. Which one do you want? Como hotelero, como marca, el reto no debe quedarse solo en satisfacer a nuestros clientes que también tenemos que intentar conectar con sus emociones y para eso es necesario llegar a sorprender al cliente. Hoy en día, gracias a la inteligencia artificial, tenemos una fantástica oportunidad de hacerlo.